dos un segundito ahí estamos al aire al aire bien buenas noches doctor Estati Madrigal saludo cordial afectuoso saludo que hago extensivo a todos los colegas latinoamericanos que se están conectando y que también lo harán mañana y los siguientes días por canal youtube de la federación hoy día esta noche tenemos el gusto enorme de contar con dos distinguidos profesionales de la colposcopía latinoamericana el doctor Silvio Estati ha reconocido no solo en América Latina sino en Europa por su dedicación, su trayectoria y un nuevo valor el doctor Madrigal de la República de Costa Rica el doctor Madrigal va a abordar un tema de crucial importancia para los latinoamericanos que luchamos contra el cáncer de cuyo uterino la prueba de ADN del virus del papiloma humano ojalá ese es nuestro deseo mío y de todos ustedes de que estas pruebas se hagan en todos los países de América Latina pero lamentablemente esto no es posible por ahora entonces vamos a escuchar al doctor Madrigal estoy seguro que será una conferencia de alto nivel científico y académico para el beneficio de todos los que lo escuchamos doctor Tati le doy la bienvenida es un privilegio para nosotros que usted participa como moderador de esta interesante conferencia bienvenido doctor Tati muchas gracias Carlos muchas gracias por esta más que interesantísima invitación a participar del grupo de países latinoamericanos dedicados a la corposcopía la federación latinoamericana que tú presides en este momento y es mi interés ir directamente al punto que es presentar al orador de la noche por decirlo de alguna forma que es el doctor Fernando Madrigal a quien conozco hace muchísimos años y que nos honra con su presencia el doctor Madrigal es ginecólogo y obstetra ha hecho una pasantía en el Baylor College de la medicina materno-fetal en los Estados Unidos ha hecho un entrenamiento en cirugía endoscópica en la Universidad de Kansas y en el Herman Hospital en Estados Unidos también ha hecho un entrenamiento de histeroscopía en el hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires es diplomado en endocrinología en reproducción en la Universidad de Alcalá en España y es presidente fundador de la asociación costarricense de colposcopía es colposcopista por más de 25 años y colaborador de un proyecto importantísimo que se desarrolla en Costa Rica que es el proyecto Guanacaste financiado por el ASIP y el NIH así que doctor Madrigal Cordero le cedo la palabra Fernando muchas gracias por estar con nosotros con tu tema de tamizaje que tienes tantas y autótoma como como bajar la incidencia de mortalidad por lo tanto te cedo la palabra bien a todos muchas gracias por la invitación a la federación a manos del doctor Yerobi con estas geniales introducciones de clases magistrales me siento muy honrado por la invitación que me han extendido al doctor Tati tenerlo como compañero en esta tarde noche para mí es un gran honor así que sin más por el momento para empezar vamos a a ver si si les puedo ok no sé si están viendo la presentación correcto ok perfecto realmente vamos a empezar con una serie de digamos ir dando una parte evolutiva en relación a lo que son las pruebas de tamizaje uno vamos a hablar un poquito de historia en relación a cuáles son las técnicas que se han utilizado a través del tiempo cuál es la realidad del cáncer cérvico uterino a nivel global y latinoamericano cuáles son cuáles son las pruebas de detección disponible para virus de papiloma y algunas revisiones de algunos artículos en relación a autotoma virus de papiloma y métodos de detección cuáles podrían ser las estrategias para la reducción del cáncer cérvico uterino y algunas conclusiones y recomendaciones que probablemente ustedes me van a ayudar a definir hay que hacer mención realmente a diferentes personas que han colaborado a través de la historia de diferentes médicos en lo que hoy nos desarrollamos que es la patología cervical y como todos el primer honor corresponde al doctor George Paco Nicolau quien prácticamente a través de sus estudios iniciales allá en los años 20 con los estudios citológicos que posteriormente en 1940 publica los casos de detección de cáncer por medio de frotis citológico pues prácticamente nos introduce en todo este bagaje de lo que son las técnicas de detección para cáncer cérvico uterino mencionar también al doctor Aurel Bávez en 1928 que también dictó de la Universidad de Bucarest un paper en relación a igual diagnóstico de frotis de cáncer cérvico uterino y por todos conocidos en el año 24 el doctor Peter Hinselman que prácticamente es el inventor del colposcopio y de la técnica de el ácido acético a la cual le debemos su nombre que se llama la técnica de Hinselman y después otra persona que también utilizamos que es el doctor Walter Schiller con la prueba de Schiller la prueba de Lugol y el doctor Frederick Emmer que prácticamente se describe como la primera persona que introduce la colposcopía a América principalmente en Estados Unidos pero el doctor Emmer debido a su bagaje desde el punto de vista médico europeo y los criterios colposcópicos que se daban principalmente de Alemania pues costó mucho su introducción y no es sino hasta 1953 que un estudiante de medicina el estudiante Carl August Bolten que tenía conocimientos en las técnicas colposcópicas empieza a crear una escuela de colposcopía en la Universidad de Filadelfia y posteriormente entonces se crea o se capacita diferentes médicos de Estados Unidos para las técnicas colposcópicas sabemos muy bien que en la parte de Latinoamérica Argentina fue prácticamente uno de los primeros desarrolladores junto con Chile debido a la migración durante la segunda guerra mundial de mucho del personal de las de europeo que llevó consigo estos conocimientos a América y bueno falta el doctor Carl Surhansen que prácticamente es el inventor o el descubridor de lo que es virus de papiloma y es a él a quien le debemos prácticamente el bagaje de la información que se ha generado en los últimos años hasta llegar al día de hoy el doctor Guzman que hizo los primeros digamos descubrimientos en relación a la presencia de condilomas y la presencia de virus 6 y 11 y posteriormente ahí a la identificación del genoma pues se logran identificar los otros como es el 16 el 18 etc y ya para 1990 estas dos personas Ian Fraser y Jan Su empiezan con los programas de investigación para el desarrollo de la vacuna la cual prácticamente es aprobada en el 2006 por FDA la vacuna de virus de papiloma y es en el 2018 en que el doctor Surhansen se le otorga el premio Nobel por sus trabajos en relación a virus de papiloma entonces teniendo en cuenta estas personas que nos han ayudado y cuál es la realidad del cáncer cérvico uterino a nivel global esto es el proyecto de estrategia mundial para la eliminación del cáncer del cuello uterino un documento de la Organización Mundial de la Salud firmado por el doctor Tedros Adhom director general de la organización y tal y como lo pueden ver es que mediante las intervenciones costo-eficacia basadas en evidencia científica es particularmente la incorporación de la vacuna de virus de papiloma junto con otros elementos como la detección y tratamiento de las lesiones precancerosas y también mejorar la calidad de vida y el diagnóstico y tratamiento en estadios más avanzados por lo tanto se considera hoy por hoy que el cáncer cérvico uterino es una enfermedad o es un problema de salud pública y es la Organización Mundial de la Salud que ha implementado una serie de recomendaciones para tratar de dar por fin a este a esta circunstancia de cáncer cérvico uterino realmente estos son datos nuevos y se mencionan en la mayoría de los papeles que empieza uno a revisar en el cual tenemos que entre los años 2018 2030 el número anual de casos va a aumentar de 570 mil a 700 mil y que la cifra de muertes va a aumentar de 310 mil hasta 400 mil ¿qué es lo que pasa? como ya todos sabemos afecta a poblaciones de bajos recursos socioeconómicos a poblaciones realmente vulnerables en las cuales están las mujeres y estas mujeres están en edad reproductiva y que tienen hijos por lo tanto entonces es un problema que no solamente afecta a la mujer sino afecta en sí a la sociedad y nosotros como país latinoamericano en el cual prácticamente somos muy vulnerables debido a que contamos con escasos recursos para manejar este tipo de personas esta es la incidencia y mortalidad en azul tenemos la incidencia en los diferentes a nivel global y la mortalidad a nivel mundial y por lo tanto entonces tenemos que entre el 2018 a 2030 el número nuevo de casos de cáncer cérvico terino como lo mencioné va aumentando al igual que el número de muertes si vemos entonces los países realmente calientes están representados en aquellos que son de bajos recursos socioeconómicos representados por latinoamérica áfrica y algunos estados o algunos países de asia cuál es la estrategia mundial para la eliminación del cáncer uno se considera un problema de salud pública la propuesta de la organización mundial de la salud es llevar a una incidencia menor de cuatro casos por cien mil mujeres y por qué cuatro casos y esto esta meta se obtiene o esta definición se obtiene de cuatro casos debido a que por definición la presencia de un cáncer en menos de cuatro por cien mil se considera un cáncer sin embargo se dice que en algunas áreas esta propuesta de cuatro por cien mil puede ser no muy viable principalmente en aquellos países o lugares donde la incidencia es relativamente alta y se propone que sea para ellos en este caso de cuatro o de diez por cien mil ¿cómo realizar esta meta? esta meta está propuesta para prácticamente para llegar en el año dos mil treinta a una regla que se denomina noventa setenta noventa que no necesariamente son las líneas ideales como se describan a una mujer sino que está descrito en el sentido de que noventa por ciento de la población de niñas debe estar vacunada para el año de mil novecientos mil treinta perdón setenta por ciento de estas mujeres deben estar tamizadas al menos en dos ocasiones y justamente se ha propuesto que sean los alrededor de los treinta y cinco y cuarenta y cinco años y que aquellos pacientes que el noventa por ciento de los pacientes que sean diagnosticadas con cáncer cérvico terino reciban un tratamiento adecuado ¿qué pasa a nivel de Latinoamérica? como ustedes pueden ver setenta y dos mil mujeres diagnosticadas con cáncer y prácticamente treinta y cuatro mil es decir casi la mitad de las mujeres fallecen por esta condición lógicamente son condiciones de vulnerabilidad que van en relación al riesgo de menores recursos económicos en poblaciones de alto riesgo estas poblaciones de alto riesgo están caracterizadas principalmente fuera de las áreas poblacionales densas en áreas como en este caso en el área del Caribe donde las incidencias son mayores y también la presencia de otras co-enfermedades como es el HIV les confiere un mayor riesgo y este riesgo se dice que puede estar representado hasta seis veces más en aquellos pacientes que son HIV positivo de tener cáncer cérvico uterino y lógicamente también con edades mucho más jóvenes esta es la proyección si no hacemos nada en los siguientes prácticamente 12 años de los cuales hablamos vamos a tener un incremento de un 24% de la incidencia de cáncer cérvico uterino para las Américas esto es un pronunciamiento por parte de la organización panamericana de la salud y como podemos ver que las tasas de mortalidad son tres veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica que la prueba de tamizaje de tratamiento de lesiones precancerosas es una estrategia costo efectivo en la prevención y como tercer punto y uno de los pilares hoy por hoy es la vacunación contra el virus de papiloma que puede reducir significativamente vacunando a todas las niñas entre los 9 y los 14 años por lo tanto entonces la vacuna es costo efectivo a pesar de que somos en Latinoamérica un país o muchos de los países tienen recursos económicos limitados esta se ha logrado incorporar en prácticamente 40 de los 52 países si mal no me equivoco que consta Latinoamérica aquí están en América sin el Caribe y los años en que fueron incorporadas por lo menos en nuestro caso aquí en Costa Rica la vacuna fue incorporada el año pasado se inició la vacunación alrededor de las niñas de 9 años y para esto se diseñó que todas las niñas que entraran al cuarto grado de escuela fueran vacunados esto no necesariamente por edad sino de que nosotros por lo menos en Costa Rica tenemos un índice de escolaridad que es más del 95% es decir la mayoría de las personas recibe por lo menos educación primaria completa y entonces se consideró que era la mejor estrategia para lograr la vacunación pero si ustedes ven países como México lo había incorporado todavía mucho más antes y lógicamente no vamos a hablar de Canadá que ya empezaron en el 2007 2009 etcétera este gráfico simplemente nos desnuda la realidad es decir los países que incluyen la vacuna son aquellos países que tienen más recursos económicos y conforme va bajando el ingreso pues lógicamente hay una menor digamos inclusión de la vacuna en los programas generales de salud esta gráfica lo que nos dice es qué es lo que pasaría en los a nivel global considerados 78 países que por parte de la organización mundial de la salud que tienen ingresos bajos y medios y la estrategia para su eliminación entonces si se mantiene el status quo ustedes pueden ver que prácticamente la incidencia de cáncer se mantiene muy similar a través de los años pero que si hacemos intervenciones y entre esas intervenciones está la incorporación de la vacuna en nuestras poblaciones vamos a lograr disminuir o reducir de manera significativa la incidencia y con la incidencia el número de casos presentes a través del año la propuesta de la organización mundial de la salud es que prácticamente en los siguientes de aquí para que terminemos este ciclo erradiquemos por completo el cáncer cérvico terino la implementación de los programas de adaptamizaje basadas principalmente en la implementación de VPH se considera que la prueba de VPH es mucho más sensible que la citología para detectar la infección antes de que se produzcan lesiones precancerosas y por lo tanto esto nos permite un margen mayor de tratamiento por lo tanto entonces una de las primeras estrategias que se menciona para tratar de reducir la incidencia de cáncer cérvico terino es incorporar las técnicas de detección por VPH otra de las ventajas es que estas técnicas permiten la autotoma ¿para qué? para poder llegar a poblaciones que no estamos tamizando en este momento si bien este es el programa en términos generales de lo que son los procesos de esquemas del manejo a nivel por así decirlo país en el cual tenemos diferentes áreas la prevención primaria el diagnóstico precoz el tratamiento y la atención al final de la vida entonces si vemos tenemos diferentes elementos que son las datos desde el punto de vista estadístico epidemiológico en relación a la prevalencia a la incidencia de cáncer a cuál es la supervivencia y la mortalidad pero que las intervenciones o programas están basadas en la población joven en la vacunación contra el virus del papilón humano en segunda instancia el cribado de pacientes y lógicamente el tratamiento y atención adecuada y lógicamente pues la calidad de vida de estas entonces por lo tanto entonces esto en términos generales corresponde a esquemas país en las cuales debemos de ver diferentes aristas de cómo ir tratando la reducción del cáncer cérvico uterino no solamente que nos estamos ubicando en el cribado y en el tratamiento de las lesiones sino haciendo la parte preventiva que es lo que no hemos estado haciendo y que gracias a la incorporación de la vacuna nos permite hoy por hoy ser una herramienta de gran recurso para los siguientes años por tener ok ahora cuáles son las pruebas disponibles para virus del papilón existen existen prácticamente dos tipos de pruebas esta es una una revisión por parte de la organización mundial de la salud de aquellas pruebas que son actualmente aceptadas para el triage de BPH dentro de estas entonces tenemos dos tipos una el ADN y otras por ARN las diferentes técnicas entonces están las capturas híbridas y el CERB HPV test las pruebas de amplificación estas pruebas directas del genoma principalmente entonces es por captura híbrida en el cual se identifica por DNA la presencia del ADN del virus del papiloma y las pruebas de amplificación lo que hacen es que a partir de una de los virones se empiezan a replicar o amplificar estos virones para entonces tener un diagnóstico aquí tienen ustedes los nombres de algunas de las pruebas y cuál es el tipo de técnica que utiliza si ven ustedes los que más conocemos es la captura híbrida que fue o las pruebas de PCR las primeras en iniciar el servista que vamos a ver en algunas de las publicaciones que es utilizado como método de detección en programas de ampliación o pruebas de tamizaje y otras como el COASTES el expert etcétera papilo check las últimas son las pruebas de ARN que es amplificación por las oncoproteínas C6 y C7 y entonces dentro de estas está el áptima y el protect proofer y la presencia de anticuerpos antimonoclonales valga la pena mencionar que a nivel del proyecto epidemiológico Guanacaste conocido anteriormente y ahora a través de la agencia de investigación biológica en Costa Rica CIPCO se han utilizado diferentes pruebas a través del tiempo durante todo el proyecto y hoy por hoy se está digamos en investigación una de ellas dentro de esta se está áptima HBP que vamos a ver de qué se trata un poquito más adelante voy a tratar de desglosar algunas de ellas de manera un poco más detallada de tal manera ¿por qué? porque son normalmente las pruebas que hemos estado escuchando o que hemos estado utilizando en muchos de los países a nivel de Latinoamérica pero entonces saber más o menos de qué se trata otras vamos a revisarlas un poquito más rápido la prueba de captura híbrida CH2 es una de las pruebas más antiguas utilizadas en el tamizaje ha sido refrendada validada en múltiples estudios y esta prueba utiliza una serie de sondas para la detección de 13 virus de papiloma de alto riesgo es una técnica que se identifica híbridos de ADN en las sondas del ARN del virus de papiloma la técnica probablemente muchos se recuerdan que fue el primero daijin laboratorios que ofreció la prueba daijin ya no existe y actualmente la prueba está a cargo del laboratorio que también es de Estados Unidos desde el año 2000 cuenta con la aprobación por FDA para el uso rutinario en las actividades de detección temprana en combinación con las pruebas de tamizaje de diapositología y una de las ventajas es que puede estar digamos utilizada por médicos enfermeras auxiliares de enfermería o personal de salud que estén previamente capacitadas es prácticamente igual que la toma de una citología normalmente se utiliza un cepillado que es un cepillado de acrón y un vial que es el medio de transporte al laboratorio qué es las ventajas estas pruebas y una de las cosas que vamos a ver es cuáles son los elementos desde el punto de vista del laboratorio o técnicos para el desarrollo de estas pruebas y cuántos paneles necesitamos desarrollar para para procesar X cantidad de muestras esto entonces puede ser de manera manual semiautomática automática y lógicamente conforme vayamos avanzando hacia las pruebas automáticas vamos a poder realizar mucho más pruebas en un término de horas mucho menor tal y como lo ven ustedes aquí para la captura híbrida en sistema automatizado el tiempo de entrega puede estar en 5 horas y estarse realizando 352 muestras por corrida y lo más importante en los estudios Kaiser en el estudio de ASCOS realizado en Estados Unidos encontramos que la sensibilidad de la prueba para SIM2 o más es del 93% normalmente la especificidad en la mayoría de estas pruebas tiende a bajar el siguiente es el CARE-HBP o HBP es una técnica muy similar y aquí utiliza una señal de amplificación que es un poquito diferente en este sentido y vamos a ver cuáles son las diferencias entre HSR directamente y pruebas de amplificación es una prueba un poquito más simple un poco más económica por lo tanto entonces podría ser factible para utilizar en poblaciones o en países de menores recursos es una técnica relativamente rápida con si ustedes ven 90 especímenes a la vez y tal y como se menciona es un poquito menos sensible que la prueba de captura híbrida por PCR pero en uno de los estudios se dice que la concordancia de la prueba es bastante buena y por lo tanto similar a esto una de las características de estas pruebas es que no requiere refrigeración para otros tipos de pruebas si requiere refrigeración y si estamos hablando a nivel de Latinoamérica esta es una de las cosas a considerar es decir cuál es la movilización de las pruebas y cuáles son los cuidados que podemos tener ¿qué son las pruebas de ampliación? a diferencia de la prueba de PCR de manera directa la prueba de amplificación es obtener millones de copias a partir de un fragmento de ADN entonces para esto se utilizan unos primers que amplifican a partir del ADN es una prueba muy sensible y al ser muy sensible entonces tiene una alta sensibilidad pero a su vez esta alta sensibilidad permite que sea fácilmente contaminable por lo tanto entonces puede tener reacciones cruzadas o falsos positivos las pruebas más conocidas por estas como ustedes lo ven es el Vista la prueba de COAS el LAVOT y el Gene Spert como tal esta es la máquina de COAS para el procesamiento de las muestras y una de las cosas que tiene el COAS es que bien puede ser la determinación de solamente la presencia de los virus de alto riesgo o en términos generales o bien la identificación del genoma específicamente para el virus 16-18 el CERVISTA para HBP es una prueba cualitativa para 14 tipos de virus de alto riesgo y entonces al decir esto es que no nos puede identificar cuáles de esos virus de alto riesgo está presente pero si podemos también por otra metodología un poquito diferente identificar exclusivamente los virus 16-18 que por hoy sabemos que son responsables de alrededor del 70-75% de todos los cánceres cervicuterinos una de las cosas que es muy importante en relación a ser vista es que cuenta con un control interno que reduce los pasos positivos y por lo tanto entonces este control permite dar como es que se llama una alta sensibilidad y que sea realmente reproducible ABOT BPH Real Time es otra de las pruebas igual 14 genotipos que ustedes lo tienen igual puede identificar de manera separada los genotipos 16-18 y una de las cosas que tiene esta es que reduce el personal porque prácticamente todo está automatizado entonces por lo tanto entonces se reduce el personal que va a trabajar en la realización de las pruebas se mantiene entonces un tiempo reducción del tiempo y los riesgos de contaminación son menores pero requiere una interpretación que es subjetiva ¿por qué? porque estas pruebas prácticamente tienen una identificación de luminescencia esto es que estas pruebas prácticamente requieren un identificador de luz que si está presente entonces nos va a decir que si hay BPH y si no tenemos esa prueba de luminescencia es negativo en temas generales estas son otras de las plataformas el V-Day Viper totalmente automatizada pueden dar 120 resultados por día vean que las pruebas normalmente están tomadas en técnicas de base líquida y este es uno de los más interesantes que se está empleando que es Expert HPP ¿y por qué? porque los resultados si ustedes ven están en una hora se pueden procesar de una en una y es un sistema que está disponible en la mayoría de los laboratorios alrededor del mundo ¿por qué? porque el equipo que se utiliza es el que se utiliza para el diagnóstico de las pruebas de tuberculosis por lo tanto entonces en ocasiones no hay que hacer una inversión adicional para el equipo sino simplemente tener digamos los insumos necesarios y estos digamos los resultados en relación a sensibilidad de especificidad en relación a Expert TV como ustedes pueden ver tiene una alta sensibilidad con especificidades que eso sí sabemos que no son tan buenos para ninguna de las pruebas pero sí para la sensibilidad en el diagnóstico de lesiones de SIM2 o SIM3 las otras que ya no son por ADN ni son por PCR o por técnicas de amplitud sino que son por la detección del ARN mensajero en las oncoproteínas E6 y E7 y entonces se considera que estas oncoproteínas pueden ser más específicas y predecir mejor el riesgo de cáncer que las pruebas normales de ADN existen dos pruebas disponibles en este momento la prueba óptima y la pre-TECHT por lo tanto lo que vamos a tener es una mayor sensibilidad y se dice que una mejor especificidad de estas pruebas y se pueden identificar específicamente los virus 16 18 45 la áptima nos permite identificar estos tres de manera específica pero en términos globales después de estar viendo esos diferentes recursos para las técnicas de BPH cuál es mejor una que otra y si ustedes ven prácticamente todas las pruebas son igualmente sensibles tienen una muy buena sensibilidad unas de otras y con especificidades ahí mencionadas entonces por tanto podemos decir que la escogencia de la prueba va a ser determinante en relación a cuál es el presupuesto y cuáles son los insumos y esto lo vamos a ver un poquito ya al final por tanto entonces ya sabiendo cuál es nuestro impacto a nivel global a nivel de Latinoamérica de prácticamente la del cáncer cérvico terino la introducción de dos elementos importantes que es la vacuna del virus de papiloma y las técnicas para identificar este virus en altas poblaciones de una manera sencilla pues entonces vamos a tener ciertas limitantes en el diagnóstico y eso lo vemos frecuentemente ¿cuáles son? ubicación geográfica en países principalmente en Latinoamérica de altas extensiones y en ocasiones en regiones que no son de fácil acceso vamos a tener entonces dificultades para la detección y tratamiento de este grupo de pacientes las faltas de recursos esto prácticamente es una palabra constante en todas las gobiernos de diferentes de diferentes países en la cual los recursos no alcanzan para hacer todo lo que hay que hacer lo tercero acceso a los servicios de salud cada país tiene una realidad diferente en relación a sus accesos de salud por lo menos aquí en Costa Rica nosotros tenemos la caja costarricense de seguro social la cual implementa o tiene una cobertura de manera universal y podemos decir que prácticamente cubre a toda la población y se considera que el 97% de toda la población tenga o no asegurada puede acceder a los servicios de salud sin embargo sabemos que esta realidad no es común para toda Latinoamérica que aún en servicios donde supuestamente la gente puede accesar en ocasiones hay muchas limitantes no solamente por la educación geográfica sino desde el punto de vista económico o que no se tienen los recursos necesarios las otras es desde el punto de vista del individuo en este caso de la mujer de cuáles son sus creencias entonces las experiencias previas negativas en relación a las técnicas de diagnóstico que las cuales las estándar que han sido siempre que son las pruebas por medio de la citología y eso implica entonces exponer su su cuerpo la colocación de un espéculo etcétera y entonces puede ser que no guste y eso va a depender también de factores como la educación culturales sociales religiosos y lógicamente los traumas que puedan haber por otros recursos como es el abuso sexual psicológico etcétera las técnicas convencionales pues son las que se han utilizado a través del tiempo que describimos a través de la historia que fueron la citología vaginal posteriormente la incorporación de la colposcopía y en los últimos años el IVA que es la inspección visual con ácido acético como unas pruebas de triage en poblaciones de bajos recursos o limitación para la detección estas pruebas convencionales pues en algunos países se continúan de manera constante por lo menos aquí en Costa Rica nosotros seguimos ofreciendo la citología vaginal y la colposcopía prácticamente el IVA no lo utilizamos porque consideramos que no hay necesidad de acuerdo a nuestra población Costa Rica es un lugar pequeño contamos con una población de 5 millones de habitantes y si tenemos limitantes en la detección y en la pesquisa de pacientes principalmente por áreas geográficas o gente que no quiere acudir por diferentes motivos y entonces viene el concepto de autotoma entonces ¿qué es la autotoma? la autotoma es un proceso por el cual una mujer que desea saber si es portadora del virus de papiloma acepta un kit para recolectar de manera individual en su intimidad una muestra en la vagina o en el cervix y el mismo es enviado al laboratorio las diferentes técnicas que existen es por lavado por cepillado por hisopado por un par vaginal y una de las limitaciones es que no nos da el diagnóstico de cáncer simplemente nos dice si esta paciente es portadora de un virus de alto riesgo y si es portadora de un virus de alto riesgo pues lógicamente va a tener una probabilidad mayor de que pueda desarrollar un SIN2 o más y entonces para esto hay diferentes estudios que se han realizado quizás uno de los más renombrados es este que ustedes tienen aquí que es el doctor Mark Carving y colaboradores es un metanálisis en las cuales se estudiaron 56 estudios 25 colaborativos hubo dos brazos a quienes o cuál fue la población meta fue aquellas mujeres que no tenían tamizaje que nunca se habían tamizado por cáncer o aquellos pacientes que tenían tamizaje muy ocasional en los dos brazos hubo un grupo que se hizo el autotest o autotoma y en el otro se les ofreció la técnica tradicional que es acudir a un área de salud donde un personal va a hacer la toma de la citología de la manera convencional se consideró digamos positivo aquella la presencia de lesiones de alto grado o SIN2 más confirmada posteriormente por biopsia cuáles fueron las estrategias de reclutamiento y esto aquí viene también el concepto de qué podemos hacer nosotros uno envío por correo versus invitación a muchas de estas pacientes se les envió por correo las pruebas y lo único que se solicitaba es que se tomaran la muestra venía un instructivo y que fueran enviadas nuevamente por correo preparado y la otra es la invitación a acudir a los centros de salud para la toma de la misma lo segundo envío por solicitud esto que significa fueron poblaciones en las cuales solicitaba la paciente que se le enviara el kit para que ella hiciera la toma y ella se encargaba de enviar el test una vez realizado y la tercera fue por ofrecimiento directo es decir haciendo campañas a nivel comunitario en diferentes poblaciones en donde personal de salud iba de puerta en puerta ofreciendo las técnicas bien sea de invitación a la clínica o la autotoma y entonces prácticamente aquí viene todo el asunto el 75% de la gente mostró una respuesta positiva cuando fue se tocó la puerta y se le solicitó que se desea participar en el programa y dentro de este programa entonces aceptó con gran placer realizarse la autotoma entonces dentro de la autotoma entonces vienen las pruebas de amplificación que eran los que mencionábamos anteriormente y las pruebas por reacción de polimedaza en cadena las pruebas de amplificación tienen una sensibilidad menor cuando es tomada por autotoma versus aquellos pacientes que se les toma la muestra directamente por personal por así decirlo médico o personal de salud entrenado para la toma de citología entonces ven prácticamente alrededor de un 88% versus prácticamente un poco menos de un 77% de una con el otro pero quizás lo más importante también dentro de esto es que las técnicas de PCR no tienen una son igualmente sensibles independientemente que sean tomadas por de manera directa a través de una citología o por muestras de autotoma entonces esto nos podría decir bueno entonces sigue siendo válido de que las pruebas de PCR son digamos más aceptables o más confiables que las pruebas de amplificación como son en este caso servista las diferencias de lo que hemos de lo que se puede ver es que si bien es discretamente más efectivo de las pruebas de PCR no marcan un cambio importante en el diagnóstico de las pacientes con portadoras de virus de alto riesgo la otra es cuáles son los medios existen diferentes medios para las tomas de autotoma y dentro de estos están el cepillo el hisopado el lavado las pruebas de pato de tampón basadas en zonas de amplificación o de polimedia en cadena y tal como ustedes ven entonces la sensibilidad para las pruebas de amplificadas es un poco menor que en relación a las técnicas de polimedia en cadena y la única que tiene una muy buena especificidad es la prueba del tampón aparentemente digamos por la muestra de que pueda probablemente recolectar más células en ese sentido por tanto entonces de este trabajo de Mark Canvey y colaboradores las pruebas de detección de VPH para alto riesgo en las técnicas de reacción de polimedia en cadena o PCR tienen una mejor sensibilidad y especificidad pero las técnicas de amplificación de VPH son válidas para la detección de virus de alto riesgo tienen un menor costo y por lo tanto tienen una buena sensibilidad una menor especificidad pero dentro de esto al tener menor costo pueden ser válidos para lugares como Latinoamérica en otro estudio de la doctora Teresa Pink en el cual se analizaron igualmente un meta análisis de manera sistemática hubieron 33 estudios 29 estudios de casos y controles y 4 observacionales como ven una población de más de casi 370 mil pacientes se encontró quizá los resultados en todo esto igual se hicieron dos brazos un brazo en el cual se les solicitaba a los pacientes la autotoma y otros pacientes que acudían a las clínicas para la toma de citología y dentro de los resultados digamos que podemos marcar en este trabajo es que las pacientes tenían prácticamente 2.3 veces más anuentes al someterse a la prueba de autotoma que acudir al esquema tradicional por lo tanto entonces es importante la implementación de la autotoma mejora la aceptación y esto vuelve al punto de que el ir de casa en casa haciendo campañas digamos a nivel comunitario son de las que mejor respuesta dan para este tipo de ejercicio en relación a lo que es autotoma en comparación a otros que es por correo o que posteriormente envíen la muestra una de las cosas que hay que mencionar en este que si lo menciono en este trabajo es que a pesar de que en aquellos pacientes que dieron positivo para virus de papiloma humano de alto riesgo la respuesta de esta población para acudir a un diagnóstico posterior que en este caso sería el por medio corposcopía biopsia no fue tan bueno pero esto también se ve en las condiciones del trache normal por citología entonces una es la detección y la otra es cuántas de estos pacientes van a acudir por lo tanto entonces las campañas que se hacen a nivel comunitario de puerta en puerta pueden tener una mejor respuesta en este sentido para que la paciente pueda o la mujer pueda acudir a los diferentes centros para corroboración de su diagnóstico una de las puestas es el point care es decir o prueba en cito para definir si esa paciente se trata o no se trata en ese mismo momento dentro de estas pruebas está la gene expert es un estudio americano está avalado por la organización mundial de la salud y entonces mencionaba que este normalmente los equipos están disponibles en la mayoría de los centros porque se utilizan para otros diagnósticos no requiere mucho entrenamiento es una prueba de fluorescencia que nos da positivo o negativo dependiendo si nos da la luz o no vean que es sumamente rápido prácticamente 35 minutos y prácticamente aumenta la especificidad para sin dos o más en un 26% sin afectar la sensibilidad y como se hizo esto reduciendo el número de pármenes de los genotipos a diagnosticar y entonces se redujo nada más a 8 en lugar de 14 y estos 8 son los que ustedes mencionan ahí lógicamente 16, 18 y 45 dentro de los importantes este es otro estudio realizado en Tanzania y la importancia que tiene en este caso es del doctor Armando Baena al cual quiero mencionar y agradecer porque parte de la información aportada para esta conferencia fue facilitada por el doctor Baena que trabaja en el IARC fueron dos brazos un brazo en poblaciones digamos urbanas y otro en poblaciones no urbanas se utilizó la técnica de care HPP está precalificada por la OMS ahí tiene los virus que detecta es una prueba rápida de 3 horas puede realizar hasta 96 pruebas en un solo en una sola corrida no requiere poco poco entrenamiento es una de las pruebas más económicas disponibles y el único inconveniente que tiene quizás es que requiere un adecuado entrenamiento durante todo el proceso de la prueba y mantener una cadena fría que puede ser que no sea tan viable pero cuando se avaló entre los resultados tanto a nivel urbano como a nivel fuera no urbano en áreas fuera se encontró una muy buena correlación para ambos sitios y ya prácticamente para ir terminando tenemos un trabajo de Mark Princeton solicitado para la Organización Mundial de la Salud para tratar de definir cuáles son las campañas para lograr bajar la mortalidad y entonces se hizo un un análisis de modelos de los 78 países de bajos recursos o medios y entonces tres modelos estandarizados a ver cuál daba una mejor respuesta para hacer impacto en la salud pública por cáncer cérvico uterino entonces el primero fue solo vacunar a niñas de nueve años utilizando la vacuna nanovalente dos las vacunadas por virus papiloma con un solo test y ese de por vida ese test de por vida se realizaba más o menos como se había mencionado anteriormente 35 años y un otro modelo con vacunadas por virus papiloma y dos test de tamizajes uno a la edad de 35 y otro a los 45 años y estos son los resultados si ustedes ven entonces el grupo verde es solamente la vacuna y conforme se va incrementando el tamizaje de uno a dos podemos ver una disminución mucho más rápido en el número de casos de la incidencia de cáncer cervicoterino y en relación al tiempo y lograr entonces la meta que se tiene para una de menos de cuatro casos por cien mil que se podría lograr alrededor de los años del dos mil ochenta es decir alrededor de unos sesenta años pero la curva decrece de manera significativa incorporando cualquiera de estos perdón de estos modelos entonces los tres modelos son consistentes de que el cáncer cervix se puede eliminar como un problema de salud pública a menos de cuatro por cien mil aproximadamente para el nuevo siglo se requiere eso sí que prácticamente el noventa por ciento de los pacientes sean vacunadas y lógicamente noventa por ciento de los pacientes sean tamizadas y esto nos podría reducir de manera significativa un noventa y siete por ciento de los cánceres logrando una disminución o prevención de más de setenta y cuatro millones de casos para el próximo siglo este es el enfoque de vida como ustedes ya lo conocemos desde el punto de vista de que tenemos la infección primaria de VPH posteriormente el desarrollo de las enfermedades o lesiones precancerosas y posteriormente el cáncer de acuerdo a la historia natural de la enfermedad y lo más importante en el enfoque basado de vida es que la prevención primaria está orientada principalmente en la vacunación del VPH la segunda punto importante es la detección y tratamiento cuando sea necesario y solamente en aquellos casos la prevención terciaria lo que hay que tomar en cuenta es que a nivel latinoamericano si contamos con todos estos elementos porque sabemos que no siempre en todos los países existe unos digamos mecanismos de detección primaria adecuados prevención secundaria e inclusive prevención terciaria porque muchos inclusive nos encuentran con centros oncológicos que puedan brindar un tratamiento adecuado no solamente quirúrgico sino con todos los equipos de radioterapeutas y quiroterapeutas por lo tanto entonces cómo lograr las metas 90-70-90 realmente es un apoyo político de los dirigentes internacionales y locales hay que incorporar a los diferentes sectores multisectoriales tanto a nivel privado como a nivel institucional las diferentes organismos interesados desde el punto de vista médico y las fuerzas vivas de cada una de las poblaciones hay interés lograr un acceso equitativo y de cobertura sanitaria universal cosa que en ocasiones tal y como lo mencionó el doctor Yorove al inicio no siempre en nuestros países tenemos coberturas sanitarias amplias no solamente para virus de papiloma humano o detección de cáncer sino inclusive para enfermedades prevenibles principalmente en la niñez una adecuada movilización eficaz de los recursos fortalecimiento lógicamente de los centros de salud o de la salud en general y la promoción de la salud a todo nivel la organización mundial de la salud dentro del plan tiene para lograr esta meta digamos un presupuesto de 10.500 millones de dólares para lograr implementar esta meta de 90 70 90 para lograr una dimensión significativa para el año 2030 dentro de estos prácticamente parte de ese presupuesto se va a ir principalmente como un 52% a lo que es todo lo que es la campaña de prevención o vacunación para niñas y el otro porcentaje alrededor de un 40 y tantos por ciento para todo lo que es el reforzamiento de los equipos de salud para lo que es el triage las pruebas de tramizaje y tratamiento para aquellos pacientes con sin dos bien esto es lo que tenía por mencionarles no quería rebasar mucho el tiempo espero estar dentro del tiempo estimado y quedo a sus órdenes con sus preguntas y espero haberles informado adecuadamente un saludo grande desde Costa Rica a todo Latinoamérica desde México hasta la Patagonia bueno muchas gracias Fernando por tu excelente presentación muy completa tenemos algunas preguntas y es la primera pregunta ¿por qué harías el test a los 35 años? me preguntan y no a los 30 años ¿tenés alguna dificultad en la edad? no esta la mayoría de todos los trabajos que en metaanálisis se postuló 35 años porque para ese entonces de acuerdo a la historia natural de la enfermedad es la probabilidad para encontrar un SIN2 es mucho más alta que si se realiza a los 30 años entonces como se está haciendo en ocasiones solamente uno o dos tamizajes entonces tenemos que asegurarnos cuál sería el momento por así decirlo histórico más útil para realizar la prueba y entonces estamos hablando de que es 35 años teniendo en cuenta que normalmente el cáncer cervicoterino portal de in situ o avanzado es alrededor de los 45 años ahora ¿qué pruebas de identificación del BPH parecen ser más accesibles para los limitados presupuestos de Latinoamérica? yo diría que es una pregunta que tiene y no tiene respuesta en el sentido tal y como vimos existen las pruebas de elección de polimeras en cadena que pueden ser dan una muy buena sensibilidad y que no se afectan si es autotoma o es tomada por el personal pero yo diría que dentro de las pruebas el CARE HBP y el Expert HBP son las dos pruebas que son pruebas de amplitud no por reacción de polimeras en cadena sino pruebas de amplitud por aplicación viral que son de menos costo y son más fáciles de realizar y por lo tanto entonces a nivel de Latinoamérica y tal y como vimos todas son muy similares por lo tanto entonces cada país debería de ver uno cuáles son los recursos uno la representatividad de la compañía que ofrece las pruebas muy importante tratar de escoger alguien que pueda facilitar esas pruebas de manera constante a través del tiempo de tal manera que el personal esté digamos que se capacite y no tenga que estar constantemente capacitándose porque hoy tenemos una prueba y mañana tenemos otra y se toma de una manera y la otra se toma de otra manera por lo tanto entonces nos va a dar una serie de problemas desde el punto de vista de ajuste técnico que podrían dar al traste con este tipo de técnicas yo diría y cuál es la disponibilidad y el costo de los equipos el costo de los insumos para tratar de establecer una relación costo-beneficio adecuado para cada país una pregunta muy actual con la llegada de la pandemia por COVID-19 ¿no cree que estas metas deberían replantearse? La organización planteó en el 2030 con esta pandemia yo creo que muchos de los recursos y tal como vimos el pronunciamiento de la carta de intenciones para la erudicación de cáncer que fue el 5 de abril estábamos prácticamente en el ojo de la pandemia y aún así se mencionó uno probablemente se mencionó porque ya venía trabajando en todo el proceso pero es muy probable que esta pandemia principalmente para países de Latinoamérica nos lleve prácticamente una recuperación entre 3 a 5 años de volver a una realidad previa como la conocíamos por lo tanto yo creo que esto nos ha trazado de manera significativamente todo el desarrollo económico social a nivel de Latinoamérica y probablemente a nivel del mundo una última pregunta son las pruebas de autotoma una respuesta para mejorar las lesiones precancerosas definitivamente por lo menos en países en donde la uno si los recursos de salud no están disponibles para toda la población si hay limitantes geográficas importantes y limitantes también desde el punto de vista educativo o de otro tipo de creencias definitivamente la autotoma prácticamente es la mejor arma y digo arma en ese sentido porque confiere una seguridad a la paciente no estamos invadiendo su privacidad se sabe ya por los estudios que es muy bien aceptada y por lo tanto entonces vamos a tener una mayor detección y esas pacientes si se hace por personal de salud que es lo que se sabe es más fácil de poder llevar para en un segundo tiempo para el triage de diagnóstico pues definitivamente debemos de implementar en todas las áreas en donde no podamos tener accesos principalmente lo que se ha dicho para tamizar las pacientes que no están tamizadas que es uno de los grandes problemas por lo menos en costar en rica y en barrio tamizando o haciendo el trash a las mismas pacientes si no vamos a donde realmente está el problema bueno Fernando en función de la hora y que tenemos una hora de tiempo yo quería agradecerte tu participación y redondear diciendo que básicamente la autotoma es un enorme desarrollo en relación al screening desde la publicación de Papa Nicolau y Bávez en el año 1924 la sensibilidad y la especificidad de la autotoma es muy buena en relación a la toma hecha por el ginecólogo o el paramédico y que la autotoma tiene una cosa muy importante y es que tiene la aceptabilidad del 80% de las mujeres hace años nosotros no pensábamos que iba a existir un pequeño test con una tirita de embarazo que las mujeres podrían autodiagnosticarse que estaban embarazadas yo creo que en un futuro cercano las mujeres van a concurrir a la consulta con un test de autotoma positivo para hacer el adecuado test de triaje que probablemente sea la colposcopía por lo tanto creo que ese será el futuro y podríamos decir que en Latinoamérica los test de autotoma van a dar positivos para los que nos están escuchando entre un 17 y un 10% entre la población rural y la población que vive en ciudades en Latinoamérica por lo tanto podríamos calcular el número de LIPS y tratamiento que podemos hacer claramente por lo tanto me parece la tuya una exposición muy aclaratoria de lo que va a ser el futuro lamentablemente sí coincido con vos que la pandemia y el COVID nos va a retrasar un poco la implementación de los planes de eliminación del cáncer porque los presupuestos en salud van a tener otras prioridades inicialmente en el próximo año seguramente pero creo que todos estaríamos orgullosos de que en 10 años podríamos ver ya hacia la eliminación del cáncer del cuello de útero como una disminución de la incidencia en toda nuestra región donde tenemos 72.000 nuevos casos por año y 35.000 muertes evitables deseo la palabra por lo tanto al doctor Yerobi e invitarlos a la próxima reunión de la Federación Latinoamericana bien un sentido de agradecimiento de parte de la Federación a los doctores Tati y Madrigal por tan brillante jornada definitivamente con conceptos actuales modernos y precisos que el doctor Madrigal nos ha brindado de todos los médicos latinoamericanos que estamos involucrados en la lucha contra el cáncer del cuello uterino no solo ginecólogos son coros epidemiólogos etcétera hemos elevado nuestro nivel científico académico con estos conceptos totalmente actuales y realmente necesarios como decía una diapositiva Fernando hace falta muchos factores para que esto se lleva a cabo pero principal pienso que el principal factor es la decisión política de los gobiernos que los gobiernos pues no aumentan los recursos para la salud traen en otros gastos esto es posible y ojalá lleguemos a esta tan ansiada que es la eliminación del cáncer del cuello uterino en un lapso bueno no tan largo ojalá no sea tan largo 100 años pero cualquier avance será mejor yo les agradezco a todos los que nos han escuchado y les invito a la próxima conferencia que tenemos programada dentro de un mes aproximadamente con otro tema de mucha importancia gracias doctor Silvio Tati gracias doctor Fernando hasta una próxima oportunidad gracias a todos también hasta la próxima gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias feliz noche